En el siguiente video serán presentadas imágenes que pueden herir su sensibilidad. Se recomienda discreción. Escuela Columbine, 20 de abril de 1999. Dos jóvenes acaban de perpetrar la peor masacre de los Estados Unidos, creando el pánico en todas las instalaciones, pasando por los pasillos, cafetería y la biblioteca de su escuela, donde con armas de corto y largo alcance, intentan asesinar a cualquier persona que esté a su paso, utilizando también bombas artesanales. Pero será en la biblioteca donde estos asesinos descargarían su ira, acabando con la vida de Daniel Mauser, de 15 años, Lauren Townsend, de 18 años, Isaiah Soles, de 18 años, Cassie Bernal, de 17 años y Daniel Rorbeau, de 15 años, siendo este último asesinado cuando estaba intentando huir del instituto. Al final de la masacre hubo 13 muertos y 24 heridos. Esta ha sido la mayor masacre registrada en una escuela de Estados Unidos. En los pensamientos de los perpetradores de la masacre de Columbine. Unos meses antes de aquel 20 de abril, Dylan y Eric son grabados con la vestimenta con la cual perpetrarían la masacre, gabardinas negras, gafas oscuras y una actitud dominante. En la izquierda se ve a Eric Harris, de unos 18 años, y a la derecha a Dylan Klebold, de 17 años, los cuales parecen no tener ningún pensamiento macabro, pero en su mente existen los deseos más oscuros. En Denver, Estados Unidos, al sur en Littleton, los dos asesinos residen tranquilamente en las residencias allí ubicadas. Dylan Klebold, uno de los homicidas, vive en una de las casas más lujosas, donde sus padres le ofrecen comodidades que cualquier chico de su edad quisiera tener. Aquel niño de pelo largo que nace en 1981, rodeado de una familia bastante amorosa, se convertiría en un joven rezagado y antisocial. Eric Harris llega a Littleton a la edad de 12 años, su padre es un militar que se tiene que estar mudando cada vez que es ascendido, lo que hace que Harris crezca solitario y con pocos amigos. Eric entra al colegio en el que se encuentra Dylan Klebold, creando una amistad fuerte y apartada de otros chicos, uniéndose así la pareja que unos años antes realizaría la matanza que se llevaría a cabo en el colegio. Dylan y Eric entran a la institución Columbine en 1996. Durante estos años viven de forma solitaria con algunos otros compañeros y compañeras, deseando encontrar una posición social dentro del instituto, pero todo lo contrario a eso, son constantemente humillados por los estudiantes populares de Columbine, sobre todo los deportistas, los cuales en muchas ocasiones suelen golpearlos de manera disimulada por los pasillos de la institución. Las burlas y golpes recibidos hacen que los estudiantes suelan hacer videos en los que quieren mostrar armas y aparentar ser actores de película, para de alguna forma sentir que son importantes, todo esto lo hacen mientras son grabados por sus amigos. Unos cinco meses antes se graban actuando como justicieros de un estudiante maltratado. Con esta misma vestimenta entrarían a realizar la matanza del Instituto Columbine. En este vídeo se puede observar lo importante que era esta vestimenta para Dylan, ya que asume una actitud agresiva cada vez que la utiliza. Dentro de las grabaciones hay una en la que descargan toda su ira demostrando lo crueles que podían llegar a ser. Durante muchos meses Eric y Dylan estuvieron teniendo comportamientos muy extraños, como utilizar las gabardinas a todo lugar a donde iban, intentando robar códigos de seguridad de los lockers de sus compañeros y también siendo arrestados por intentar entrar a una furgoneta sin permiso del dueño del vehículo. Eric tenía un diario en el que escribía todo el odio que sentía hacia las personas y cómo se veía él ante la sociedad. También tenía una página web, la cual se llamaba ¿Sabes lo que odio? en la que expresaba su sentir ante situaciones en las que otras personas no estuvieran de acuerdo con él. En esta página escribió que había construido cuatro bombas artesanales, las cuales posteriormente serían utilizadas en la masacre de Columbine. Eric comenta en la página que en su vida quiere asesinar a tantas personas le sea posible, que quiere hacer una masacre. Los dos jóvenes están interesados en comprar armas, pero al ser menores de edad no las pueden comprar, por lo que, cinco meses antes de la matanza le piden a una amiga que haga la compra, consiguiendo dos fusiles de cañón recortado y una carabina. Todas estas armas con mucha munición. Dylan y Eric practican con las nuevas armas durante un tiempo en el bosque unos meses antes de la matanza. Los dos jóvenes preparan cómo quieren llevar a cabo la masacre, por lo que dibujan el instituto y la cafetería, también colocando en la gráfica donde ubicarían las bombas. El 20 de abril de 1999 es el día esperado para ellos, los chicos siguen el plan tras lo acordado. Ubican las bombas de manera estratégica en la cafetería y suben las escaleras del instituto para asesinar al mayor número de personas, pero tienen un error ya que las bombas han sido mal montadas. Richard Castaldo de 17 años que está almorzando con su amiga Rachel Scott de 17 años, ven llegar a Eric y a Dylan, los cuales disparan sin piedad a los jóvenes, alcanzando primero a Rachel y luego a Richard. Rachel no sobrevive a los impactos de bala, mientras que Richard queda parapléjico ya que los disparos le dan en la columna. Desde una posición más alta disparan contra Daniel Rorbow de 15 años, el cual muere automáticamente. Luego de escuchar los disparos se desata el pánico dentro de la cafetería. Después del ingreso de Eric y Dylan, una de las profesoras, la cual ha sido herida en el brazo, decide llamar a la policía para avisar que hay estudiantes armados dentro de la institución. Uno de los profesores llamado Dave Sanders también es alcanzado por las balas de Eric y Dylan. Eric y Dylan lanzan dos bombas artesanales en la cafetería. Los asesinos entran a la biblioteca, donde se esconden al menos unos 50 alumnos, siendo este el momento más sangriento de la matanza. Durante siete minutos y medio, Dylan y Eric abatieron al menos a 10 personas e hirieron otras 12, tiempo en el que también se burlaron de sus compañeros y de todo aquel que se estuviera escondiendo debajo de las mesas o en cualquier otro lugar. Los dos psicópatas regresan a la cafetería, donde comienzan a estallar bombas Molotov y a intentar hacer la peor destrucción posible. La matanza de Columbine ha terminado. Ha durado al menos unos 50 minutos. A las 12 y 8, Dylan y Eric se suicidan con un disparo en la cabeza. Los nombres de los asesinos comienzan a recorrer en las noticias rápidamente. Dylan Klebold y Eric Harris son quienes han realizado la masacre de Columbine. Daniel Mauser, uno de los estudiantes ha sido asesinado cuando se intentaba esconder debajo de uno de los escritorios de la biblioteca. Con el pasar de las horas se crea más conmoción entre los ciudadanos, los cuales comienzan a juzgar a las autoridades por la tardía reacción ante tan cruel suceso. A partir de las investigaciones se dan cuenta de la existencia de grabaciones en las que Dylan y Eric hablan acerca de los motivos de su masacre, siendo estos videos clasificados como evidencia fundamental para el caso de la masacre de Columbine. Por lo que no han sido revelados a la comunidad. Hasta el día de hoy la masacre sigue siendo un misterio. Se siguen abriendo casos contra los padres de los asesinos, los vendedores de armas y las autoridades. La pregunta que queda es, ¿por qué estos dos jóvenes decidieron asesinar a sus compañeros sin piedad? Hasta aquí llega el video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos luego universales.